Comenzaron a aplicarse también en la jornada de hoy, fue la nueva tasa nominal, la tasa de interés que hay en nuestro país con un incremento que dio a conocer el central 118% la tasa para los plazos fijos. Bien, allí estamos viendo aumento de 21 puntos, esa tasa de los plazos fijos que estaba hasta el día viernes estaba establecida en 97%. A partir del anuncio que se hizo ayer pasó a 118%, esta es la suba más alta que se ha dado desde que Miguel Pesesta al frente del banco. Hay que destacar, por ejemplo, para pasarlo en números, que sea por allí más fácil la interpretación de esto, quiere decir que si vos pones un plazo fijo a 30 días, pones 100.000 pesos para hacer un número redondo, al término de esos 30 días vos vas a tener en tu cuenta 109.830 pesos, los 100.000 pesos que habías depositado en el plazo fijo más 9.830 pesos de intereses.